Buenos días, buenas tardes, buenas noches gente Según el horario en que nos estén viendo El día de hoy nos encontramos en la localidad de Capilla del Monte Y bueno, hoy vinimos acompañados de Gaby Acá abajo les dejamos el Instagram Si las quieren seguir en las redes sociales O también viajan Y bueno, la idea es conocer un poquito más de este lugar Y mostrarles el sendero que va hacia... El Ique de los Alazanes Así que bueno, acompáñenos Acompáñenos Salimos de Córdoba Capital por la ruta E53 Y a la altura de Río Ceballos tomamos el camino del cuadrado Que conecta con la ruta nacional 38 Que nos llevará hacia Capilla del Monte ¡Gracias! ¡Communtech! ¡Metro! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y donde están las chicas. Todos querían pasar por el puente. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poquito mojados, ¿no? Después de cruzarse el dedo... Barroso. Claro. ¿Te mojaste mucho? Lo que ves. No sé cómo cruzaste. Ah, se le mojo la pata. Vamos. 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 encuentras el sendero porque acá hay un senderito aparentemente creíamos que era por acá pero parece que nos podemos equivocar de lugar miren qué linda vista que tenemos con las sierras en frente nuestro bueno les contamos nos habíamos desorientado un poco porque nosotros seguimos el río y bueno el río no te lleva hasta el dique sino que en realidad tenés que subir por el cerro como por el cerro mogote que es el mismo camino que te lleva hacia el dique que no te chocas con el río sino que lo es desde arriba tuvimos que atravesar todo a medio a campo traviesa por un sendero alternativo y ahí salimos de vuelta con el sendero original bueno queremos contarles que nos sentamos ahora para comer algo y creemos que nos perdimos que no vamos a poder llegar al dique de los alazanes si en realidad son las dos y media de la tarde y hasta ahora ya tenemos como dos horas más de caminata y estuvimos leyendo de que el límite para ingresar al sendero es a las 11 de la mañana ingresamos a las 12 un poquito más tarde pero por la distancia que nos queda ahí tardimos varias veces así que es probable que quizás le derremos de nuevo al sendero porque no está bien marcado entonces decidimos que no vamos a llegar hasta allá y bueno bajamos al río para por lo menos disfrutar del camino del río las ositas que tiene y ahí está Roma que acabo de comer pasto así está ahogada de pasto y bueno vamos a ver qué se nos ocurre después de comer que visitamos bueno vamos a comer ah 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 Y acá tenemos que cruzar el río Una vez más Ahora Renaru ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos vamos al dique El Cajón Les vamos a mostrar un poquito más Así también lo visitan Así que no se vayan y quédense con nosotros hasta el final ¿Vamos? ¡Vamos! Miren esa cara de sorpresa ¡Waah! 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 El Cajón, oficialmente su nombre es el embalse Eralío Argañarás. Y fue construido entre el 1987 y 1993 con el objetivo de proveer de agua a toda esta zona y además de abastecer de agua también a San Marcosierra. Y bueno, les vamos a dejar algunas tomas para que disfruten. Acá se puede venir a tomar mates, hay una parte donde uno puede tirar mantita, sentarse. Así que es hermoso para disfrutar la vista que te haré vos. El auto se deja a pocos metros del dique y te cobran por cuidarlo. Nosotros lo hacemos porque lo dejamos más alejado y caminamos un poco más fiel a nuestro estilo rata. Y además hay un paseo de artesanos, si quieren ver también artesanías, comprar artesanías al ingreso. Además del estacionamiento pueden encontrar este mini centro comercial. Y bueno gente, de esta manera nosotros nos queremos despedir de este video, de este viaje. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Si es así, no se olviden de suscribirse. Activar la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Denle un me gusta y compártanlo con sus amigos y familiares. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón para seguir haciendo contenido como este. Y nos vemos en el próximo viaje. Chau chau. Si bien este trekking no nos llevó al destino que buscábamos, aprendimos que el verdadero viaje está en disfrutar cada belleza que nos regala el camino. Cada centro recorrido, cada paisaje, encontrando así tesoros que llenan el alma. Esta experiencia nos recuerda que la vida es una aventura constante, llena de sorpresas y desafíos que nos enriquecen en cada paso. Así que en lugar de lamentarnos por lo que no fue, elijamos celebrar lo que fue y mantener nuestros corazones abiertos a todas las maravillas que el futuro tiene reservado para nosotros en esta emocionante travesía que es la vida. ¡Gracias!